La miseria y el hambre están entre los principales problemas a los que se enfrenta al mexicano día con día. Es la situación en la que viven cerca de 52 millones de personas en México, y una de las causas es que el salario ya no alcanza para alimentar a las familias. El incremento de los precios de los salarios en los últimos 12 meses duplicó la inflación y llegó hasta un 8.5% anual hasta el mes de junio, mientras que el salario mínimo tuvo una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 72.40%. Es decir, si un mexicano tenía que trabajar 8 horas diarias para poder vivir mejor, hoy tendría que trabajar 25 horas diarias, claro, si es que el día las pudiera tener. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Inegi, en los últimos 6 años el precio del huevo subió hasta un 76%, el de la tortilla un 74% y el fricol hasta un 72%, sin embargo, la situación se podría agravar en los últimos tres meses de mandato de Calderón. El ama de casa es quien tiene mejor detectada la situación. Porque ya no, no se, no, no, no completa uno con lo que el esposo ama. Y los sueldos, pues no, no alcanza, de veras no alcanza. Y menos cuando se le junta el agua, la luz y todo el gas, parece hecho de adere que llega todo junto. Ahorita con esos aumentos, pues muy apenas se la ve uno forzada, pero pues tenemos que echarle ganas. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social y otras instituciones que se especializan en mediciones sociales, reportan que el país atraviesa por una de las peores crisis económicas y sociales. De los 52 millones de personas que viven en pobreza, 14 millones de estos se han colocado en el comercio informal y 6 millones más no tienen empleo, aunado a los 10 millones de jóvenes que aún no tienen una oportunidad para poder estudiar y mucho menos trabajar. Jóvenes que al día de hoy no tienen un futuro claro. En el caso de Durango, hay una notable generación de empleos y en meses recientes estuvo el número uno nacional en esta asignatura. Sin embargo, el poder adquisitivo del salario es una de las asignaturas pendientes, pues por un trabajo de hasta 12 horas diarias en una maquiladora, el obrero cobra en un promedio de 800 pesos semanales, mientras que la canasta básica, repito, hasta junio de 2012, es de 1.101 pesos, solo para alimentos. El mexicano común debe seguir en la lucha del día a día con un salario insuficiente para poder llegar a vivir mejor, anhelando el privilegio de aquellos, los privilegiados de la fortuna, hasta donde pocos pueden acceder. En diciembre habrá un cambio de presidente, pero el futuro es incierto. Enrique Peña Nieto prometió terminar con la pobreza que se vive en México. Habrá que esperar los resultados a corto plazo, mientras cerca de la mitad del país aguardará de manera pasiva entre la miseria y el hambre. Para Análisis Político, Diana Díaz.